Bueno, muy bien, para 44 Noticias, en el programa que decidimos llamar Charlando con Amigos, en este programa que iniciamos en el marco de esta pandemia que lamentablemente nos azota en el mundo entero. Del otro lado, un placer enorme, está Leonel, el Pipa Ancedo. Hola Pipa, ¿cómo va? ¿Cómo andás Fede, querido? Un gusto saludarte, un placer que podamos charlar. ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? Bien, normal. No estuve mucho tiempo adentro porque tengo muchas actividades y tengo el permiso para poder trasladarme de un lugar a otro con muchas cosas. Y, bueno, tengo que estar cada día moviéndome para ir tapando un montón de cuestiones que tengo y, bueno, se me hizo más aliviano. Sé que la gente está aguantando ahí en sus casas y, bueno, tomando los recaudos correspondientes, pero hay situaciones que tengo que, en mi caso, que salir para todos lados. ¿Sabemos que, para los que no saben, tenés una canchita de fútbol y, además, puede ser un café en frente de la cancha de Vélez? Sí, no me gusta decir que tengo yo. Yo estoy siempre con mis amigos de toda la vida, en un lugar u otro, ¿viste? Es como soy así en la vida, polifuncional, después lo trasladé al campo de juego, para jugar en cualquier posición de medio campo, pero estoy con uno, con otro. Tengo un tinglado ahí en Villa de Boto, donde nos alquila el Club Fénix. Ahora, evidentemente, está todo parado. Y la cafetería frente a Vélez, que también estamos con varios amigos, pero si me preguntan cuánto vale un café, no sé. Y la cancha, no, no. Así que la hora de cancha y esas cosas. Pero, bueno, es un golpe a la humanidad, ¿no? Todo esto de darnos cuenta, de empezar a abrir los ojos y darle más importancia a nuestro creador de cómo debemos vivir, ¿no? Así que creo que tiene que servir de gran aprendizaje para nosotros. Y, pa, ¿cómo fueron tus comienzos? Sabemos que te iniciaste en Argentino Junior. Sí, todas las categorías pasé por Argentino. Bueno, primeramente el Babi Fútbol, que en aquel tiempo era lo más visible para entrar a jugar al fútbol y hacer la carrera, ¿no? Pero, digo, uno de hacer la carrera, pero sin darme cuenta, fui dando los primeros pasos en el Club Parque, donde era una familia. Y los Babi fueron eso, siempre que hablo de los Babi, para mí fueron eso. Una familia, compañerismo, valores de vida, de amistad, de ayuda mutua, de solidaridad. Y se creaba un ambiente bárbaro con todas las madres y padres de los chicos. Y pasábamos tiempos hermosos. Así que uno añora eso y ojalá podamos volver a esa situación hoy en día que no la estamos viviendo. ¿Crees que se perdió un poco el tema del respeto y compañerismo en el Babi? Ya que los padres, viste, uno que yo, por ejemplo, que me toca ir o que me tocaba ir a filmar en los partidos de Babi, siempre tenés el padre que está atrás diciéndole dale, tocala. ¿Crees que eso a lo que era en tu época se perdió? Sí, ha cambiado la sociedad, el enfoque de vida de una persona y de un chico y un adolescente y lo que piensa. Entonces va de acuerdo a cada filosofía de vida. Para que te des una idea, a mi hijo, lo que uno trata de inculcarle, y tuvo todos los años de Babi Fútbol en el mismo club que inició. Entonces, por más que juegue en la categoría A, B, C o en la que fuera, se inició en un club y termina el Babi en el mismo club. Hoy, lamentablemente, los chicos salen a jugar a otros lugares y lo traen de acá para allá porque le pagan al padre para que juegue al chico en dos, tres clubes. Entonces, eso ha cegado un poco al corazón de la gente y dirigencialmente está bastante podrida la cosa, ¿no? Porque estas cuestiones hacen que el chico no crezca naturalmente en su hábitat de amistades y un montón de cuestiones que lo termina perjudicando, ¿no? Ayudando. Pero tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, la cultura, los valores, lo que pensamos. Creemos que la felicidad o el éxito en la vida es tener dinero, entonces asocian el fútbol con esto, ¿no? Con la plata, ya empresarios a muy temprana edad, los dirigentes que traen entrenadores para crear esta situación de convenio, y por atrás te meten otro empresario, y todas cosas oscuras que no tendríamos que haberlo dejado entrar a toda esa gente. Y el dueño de la pelota sigue siendo el futbolista. Lo que pasa es que a veces agacha la cabeza, a veces mira para otro lado, y nosotros tenemos gran parte de culpabilidad en estas cuestiones por callar. Pero bueno, como nunca tuve casé y siempre dije la verdad con respeto, es la verdad la que me hace libre, ¿no? ¿Crees que, volviendo a tu paso por Argentina, por la escuelita, las inferiores, ¿crees que tiene algo que ver con lo que es el estilo del Ajax de Holanda? Que a todo el mundo baja desde la primera hasta las inferiores, ¿crees que eso sirve para afianzarse bien y llegar bien? Mira, el fútbol formativo es totalmente distinto a lo profesional, por eso los mayores enseñadores deberían estar abajo, las categorías de inferiores, porque hoy terminas de jugar y te llaman para dirigir la novena, donde harías menos daño serían la primera, que vayas directamente a dirigir la primera. ¿Por qué digo harías menos daño? Porque vos a un chico lo que le decís a temprana edad le queda marcado para toda su vida, entonces, ¿qué uno sabe de psicopedagogía? Para todo hay que prepararse, hay que prepararnos, a nosotros no nos, este, el hecho de haber jugado al fútbol no nos acredita ser entrenadores de los chicos, y hay que estudiar, y hay que estudiar, indagar, querer aprender, buscar la excelencia, y depende de los hábitos que tenga cada uno a la enseñanza. Tampoco creo que el que mejor juega, o para el dirigente, el ídolo de ellos, pasa a ser a tener un lugar, un puesto especial, porque solamente jugó bien al fútbol. Creo que hay que capacitarnos para cada función que nos toque desarrollar en este juego, y cuando nos demos cuenta, ojalá podamos, que no sea tarde, porque estamos viendo que lamentablemente en el fútbol argentino no hay compañerismo, no hay trabajo, me gusta decir trabajo, pero labor en equipo nos cuesta muchísimo, porque hay muchos egos, ¿a quién le ganaste? ¿de dónde jugaste? ¿quién soy? Yo gané, le gané a tal, le gané al otro, y esto se ha transformado al fútbol infantil juvenil, donde debiera estar en un resultado, que debería ser producto de un proceso, un proceso de aprendizaje en todo sentido, en todos los aspectos del juego. Y lo socio-afectivo es lo más importante, que es la persona, el trato, el amor que haga, con que lo hagas. Y creo que está faltando eso, siempre lo digo en todas partes, un médico creo que es médico porque quiere salvar vidas, porque quiere colaborar con el prójimo. No, creo que porque diga, tengo que llegar a fin de mes. Y en el fútbol se ha metido mucha gente por el dinero, que es la raíz de todos los males. Y las cosas a veces resultan corruptas, para poder llevarlas, y hay clubes fundidos. Pipa, contame ese día del debut, de cómo fue, ¿te concentrabas? ¿Cómo fue todo ese día previo? Mira, yo de quinta fui a entrenar con primera, había gente mayor, gente con mucho respeto, te educaban para poder forjarse como un jugador profesional. Y cuando me llamaron para debutar en tercera, ya te hacía ruidito el estómago, ya era pensar que estaba cerca, y fui al banco de primera y no debuté, hasta que vino el Piojo Yudica, y me hizo debutar faltando 20 minutos contra Independiente, un 14 de abril del 1991, que fui uno de los jugadores últimos que debutó contra Bocchini, porque Bocchini se retira ahí a los dos, tres partidos. Y, ¿qué te puedo decir? Es un sumo de familia, por el esfuerzo que habían hecho tus viejos, tus amigos de toda la vida, que vos representabas a cada uno de ellos, los mismos compañeros que tuve en inferiores, que no tuvieron la posibilidad de jugar en primera, yo me sentía reflejado en cada domingo cuando salía a la cancha. Es algo único ser futbolista, porque nosotros amábamos lo que hacíamos, y creo que pasa por ahí el tema principal del deterioro que debemos afrontar en nuestro fútbol y en toda profesión, que hay que amar lo que haces. Enfrentaste, nombrabas a Bocchini, enfrentaste también a Riquelme, jugaste con Gallardo, jugaste con Ortega, ¿qué se siente? Jugar con todos esos monstruos. Bien, lo que pasa es que no jugaba al tenis, entonces uno contra uno no era. Este es un juego colectivo, por ahí para la gente es mejor uno que otro, entra en la comparativa, el equipo D, se lo atribuyen a alguien personal, y a mí me parece que como deporte colectivo uno aprende a decir ganamos, logramos objetivos, entre todos, y ese es el verdadero significado de la palabra equipo, porque la palabra equipo etimológicamente en el inglés que es team, la T es together, la E es igual, la A es achieve, y la es mejor, que significa juntos, cada uno logramos más. y eso es lo que deberíamos entender todos, que es el equipo de todos y que cada uno que le toca trata de aportar para el objetivo. En el 96, hasta el 2000, te fuiste a River. ¿Cómo eran eso? Porque llegás en el 96 y está el trofeo más preciado que todo jugador de Latinoamérica quiere ganar la Libertadores. ¿Cómo fue ser parte de ese equipo? Bueno, teniendo en cuenta que uno, yo venía del mejor semillero del mundo, ¿no? Argentino Junior, que hoy no lo es, ¿no? Hay que hablar las cosas bien claras. En aquel momento sacabas jugadores para todas partes del mundo, de hecho, argentino pasabas a River o a Boca, que era ir a la selección argentina en aquel momento. Hoy por ahí tirás un centro bien y ya estás en la selección. Entonces, se valora más el pase de gol y un montón de cuestiones. Uno tenía que jugar cada año para poder ir a esos equipos. Y a mí me tocó en Argentino Junior, donde éramos todos jóvenes y una camada de futbolistas que no podían tener jugadores más grandes. poder mantener la categoría. Y claro, ahí después pasar a River era dar vueltas olímpicas todos los años, prácticamente. Estuve casi cinco años con siete títulos pudimos conseguir. Entonces, fueron logros y objetivos importantes que entre todos los pudimos lograr. fue algo magnífico porque vos en toda profesión llegás a lo más grande, a recibir la corona. Y eso es lindo. Pero son momentos, son momentos. Yo el fútbol, hablaba antes que mi filosofía de vida es algo parte de lo que siempre lo hice con amor para divertirme. Fui feliz con la pelota en los pies y bueno, pero hay otras prioridades por supuesto. Justamente Lito Costafebre decía en la radio hablaría de Galera y el bastón del Pipa y después Alejandro Fabri se refería a calidades de la cuna. Nada, para vos ¿qué significa que te hagan esos elogios? Son elogios de personas que justamente son las más importantes igual que tus compañeros. Los elogios más importantes para mí fueron esos de la gente que te rodea dentro del campo de juego y te ve. Porque después viste lógicamente lincha que uno se debe al espectáculo y siempre te lo tomé de esa manera. Y bueno, eso es son caricias que te dan y bueno, son halagos así que un placer. Justamente antes de hacer la nota venía videos tuyos y me recordaba de cómo gambeteabas que Enzo Pérez en el 8-0 a Wilterman y se mandó la misma corrida que por ahí hacías vos cuando estabas en River. ¿Crees que es un poco la misma posición? No, a mí no me gusta hablar de posiciones fijas, quizás el arquero, los dos centrales y el volante de medio, pero después para mí el jugador interactúa. Hay momentos para tener el balón y lo bueno es que los futbolistas son nombres propios, cada uno tiene sus características, no es uno y como hoy de pronto por ahí la calidad del rodolista está equilibrada, hay muy pocos que se saben que poder sacar un jugador de encima, la gambeta, estamos perdiendo eso que antes nos venían a buscar de afuera por estas cuestiones, el atrevimiento, el encarar, hoy estamos pensando que el jugador de fútbol es más una ficha de ajedrez que lo nombra dentro de un sistema de juego y está encasillado de esa manera o se trata de cuadricular algo que no es específico porque es dinámico el fútbol. No me gustan las comparaciones de uno u otro, yo creo que cada uno tiene lo suyo y que aportan para el bien de lo colectivo, del equipo y bueno, a veces te salen estas jugadas que vos decís y son acciones que no sé, ¿por qué no la toqué de primera? o por dos toques, no, bueno, es como Xavi, yo lo vi a Xavi que sabía cuándo tenerla, cuándo dar dos pases, cuándo dar uno, cuándo cubrirla, cuándo dar para jugar para acá, para allá y son jugadores que tienen que tener inteligencia dentro del campo de juego. Justamente después de River te vas a España, tres años te fuiste a los Asuna primero. ¿Cómo fue enfrentar por ahí al mejor Real Madrid de aquellos tiempos que estaba Zidane, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, eran jugadores distintos, ¿no? Beca. Sí, está sobredimensionado porque es Europa, entonces, claro, lográs en el mejor, en los mejores clubes, Real Madrid, Barcelona, están los mejores de todas partes del mundo. Yo me fui con casi 30 años, ¿no? De River a jugar a los Asuna, un club de los denominados chicos y bueno, gracias a Dios en los tres años le ganamos casi siempre al Real Madrid y al Barcelona. Al Barcelona que en el 2001 jugué contra Guardiola, recién arrancaba Chávez, Puyol, lo mismo que en el Real Madrid todos estos jugadores que fueron internacionales, ¿no? Y me tocó ser el jugador mejor extranjero para el diario Marca y también fueron halagos que tuve con los futbolistas. La vez pasada cuando estaba en Turquía me llamó Siento Pipa y digo, ¿quién es? Miro así y venía con dos o tres chicos de River cuando fuimos con la reserva y era Roberto Carlos. Yo estaba con mi hijo, mi hijo no lo podía creer. Llamó Roberto Carlos y me dice, ¿qué haces Roberto? ¿Cómo está? Le digo, ¿qué decís? No, vine acá con River, ¿vos qué hacés? No, estoy dirigiendo un equipo acá en Turquía. Papi, te presento, mi hijo Santiago y todo. Le dice, ¿tu hijo? Y le dice a mi hijo a Santi, Santi, ¿sabes lo que jugaba tu viejo? Roberto Carlos, ¿viste? Y esas son cosas de las que te digo que a mí me crucé con todos estos futbolistas y son elogios, caricias y bueno, tuvimos la posibilidad de ganarle a los dos, tuve la posibilidad de hacer un gol en el Camp Nou que ese día jugó Riquelme y Saviola para el Barcelona, empatamos 2-2 y bueno, son cosas del fútbol, ¿viste? El fútbol me dio muchas alegrías, siempre lo disfruté, fui feliz con la pelota. Ya lo, cuando compartías equipo por ahí con Saviola, con el Chacho Boudet, en River, con Cardetti, ¿ya veías que Saviola pintaba para crack? Mirá, este, justamente ellos vinieron mucho después, no mucho después, un par de años, te quiero decir, yo pude jugar en la Copa Libertador y después hacer un, ganamos la Supercopa, tres campeonatos seguidos con Ramón y después luego dos más, uno con Ramón y uno con el Tolo y ya en ese momento aparecía la, Aymar, aparecía Saviola, 98, 99 para ser campeones y sí, venía a entrenar con nosotros y vos lo veías que ya eran distintos, viste, los futbolistas en River eran diferentes, como así también en Argentinos Juniors, me tocó grandes compañeros y jugadores, así que para mí fue un placer disfrutar de las dos camisetas. ¿Qué es lo que tiene por ahí Ramón o los técnicos de Argentinos Juniors o hasta el mismo el Tolo Gallio que para sacarte, exprimirte lo mejor de vos? Mirá, yo creo que los dos equipos, tanto Argentinos Juniors como River, fueron sinónimos en aquel tiempo de buen juego, de fútbol y bueno, ahora al final River ha mostrado jerarquía en cuanto al fútbol combinativo, un fútbol asociado que le ha dado algunos logros importantes, de copas de afuera, no se le ha dado el torneo por esas cosas de fútbol, pero viene mostrando en la continuidad y en el tiempo que tiene una idea, no tanto argentino, que también le fue bien este último torneo, pero le cuesta por un hecho de los futbolistas y los entrenadores saben que tienen a los mejores jugadores del fútbol argentino, tienen los mejores jugadores del fútbol argentino y lo único que no tenés que hacerlo es confundirlos, viste, saber que la heladera va en la cocina, el placar en la habitación y bueno, después no, se ha generado tantas ruedas, tantos globos, tantas cuestiones, de todo esto nuevo, del videoanálisis, que son aportes de datos que te pueden ayudar para algunas cuestiones, lo mismo que la neurociencia, el psicólogo, pero son accesorios que deberían estar para la materia que es fútbol, cuando vos de pronto ponés por encima de todas de lo que es la parte de la técnica del futbolista y de la materia fútbol y se empiezan a cambiar las cosas, ya es un barullo, así que igual que lo físico, lo físico específico es el juego, no lo físico para darle a cualquier otro de cualquier otra profesión entrenar igual que a un jugador de fútbol, estás perdiendo el tiempo si lo entrenás igual, debe ser específico del juego todo lo físico, entonces como vos tenés desde la parte formativa un deterioro tan grande que ya se origina desde el babi fútbol, por el hecho de no saber etapa por etapa cómo coordina un chico, cómo coordina un grande, se le da a los chicos por ejemplo, ¿quién le dijo que jueguen a los 6, 7, 8 años a un toque o a dos toques vos le cortás la creatividad y después el cerebro no está organizado para cosas teóricas y abstractas, entonces traen un tipo que está en el corralito en el babi fútbol con un yosti en la mano para decirle lo que tiene que hacer a los chicos los corrigen todo el tiempo le gritan y entonces este fútbol formativo pasó a ser deformativo y no podés nutrir al nivel profesional a un futbolista como debería llegar y la parte más importante te vuelvo a repetir que es lo socio-afectivo donde es la parte del sentido de pertenencia de saber que con esfuerzo se logran los objetivos y no no va eso porque ya al darle plata de temprana edad pareciera que no son esfuerzos que te llevan a buen puerto o sea hay una cantidad de cosas que hacen que estemos en un fútbol totalmente atrasado en nuestro país Pipa ¿Cómo viste el equipo de Jainse cuando estaba en Argentinos? ¿Crees que se reflejaba mucho a lo que era en tu época? Jainse es un muchacho que bueno yo lo conozco vi algunas cosas en cuanto a los entrenamientos un muchacho serio irresponsable dentro del fútbol que justamente muestra un poquito de lo que de lo que tiene que ver con una intencionalidad de jugar para un desarrollo colectivo y ya pasan a ser los mejores entrenadores tanto él como el muñeco muestran esa parte BKC es un poquito también entonces son los entrenadores que este que muestran esta parte que es la táctica ¿no? Después está la técnica y la calidad del futbolista que es lo más importante que no es lo mismo hacerlo con un jugador u otro para sacarle el mejor provecho y después termina en la parte fundamental que es la que te digo en el trato del día a día y es ahí donde de pronto yo no los conozco tanto ¿viste? y ahí es el deterioro importante en lo profesional cuando vos crees que la sabes toda crees que podés tratar a un chico un periodista de una manera o de otra con un respeto que no es el que merece no un periodista sino cualquier persona entonces ahí ya empieza el lío por eso los aspectos de un entrenador debiera prepararse para todas estas cuestiones para saber hablar para no hablar siempre lo mismo y tener el respeto que a veces pasa en el periodismo vos lo sabés van a un programa e insultás si vos querés ser periodista mañana de TIC o de Fox o de lo que sea andá uno de estos programas presentate empezá a insultar a todos al otro día tenés trabajo que debiera ser al revés pero entonces como lo malo se convirtió en bueno y lo bueno es malo entonces el que dice verdad es un mentiroso o es un loco ah este está loco y un entrenador cuando empieza realmente a estudiar y a indagar y a querer hablar como como tratar de la de la Argentina de nutrirse de de personas preparadas chau te ponen dirigentes que son políticos viste y está todo muy politizado y esto lamentablemente cuando hablas de política acá en nuestro país pareciera que estarías hablando de corrupción o como como el fútbol viste cuando te dicen los códigos del fútbol ¿qué es código? código significa que vos encerrás algo que hay algo encerrado y yo no encierro nada yo vivo naturalmente acá en mi casa en la esquina a solas porque la honestidad tiene que ver cuando hacer lo correcto cuando nadie te ve bajo las cuatro paredes y lo hago en donde esté esto es como aquel que cree en Dios yo creo en Dios que está en las 24 horas no en un templo ni en una iglesia ni en un lugar determinado Dios está en todas partes y Dios me ve lo que hago las 24 horas por eso no hablo de Dios como una religión sino como una relación las 24 horas entonces bueno pude darme cuenta de la verdad y no le convenís dirigencialmente a muchos Pippa ¿cuál fue el compañero que más te sorprendió por las cualidades que tenía? me cuesta esa pregunta ¿sabés por qué? porque fui muy amigo de mis compañeros muy amigo de del mismo color de camiseta para mí eran todos los mejores mis compañeros eran todos los mejores para mí lógicamente que después el hincha te dice aquel y bueno generalmente le gusta más a los ojos el que haga goles o el que gambetea mejor y hace algún lujo pero también el arquero es importante porque es el que evita que te hagan los goles los que están detrás también porque son los más cercas de estar en tu en tu campo imagínate que a mí no me gusta hablar ni de defensa ni de ataque yo recupero el balón para poder manifestar en llegar más veces al área contraria y para esto se necesita un juego colectivo asociado combinativo cercano a generar esas situaciones porque hoy te hablan de recuperación tras pérdida paso entre líneas que el control orientado todas las palabras bonitas del lenguaje que yo lo hice en los cursos en España yo me recibí un fútbol base en la Universidad de Navarra y me recibí del UEFA avanzado y acá soy profesor en una materia en el profesorado del fútbol argentino pero más allá de eso hay que prepararse hay que tener un estudio lógicamente para hacer del fútbol una materia pero después de donde corre el balón el fútbol los jugadores interactúan y tenés que tratar de mayormente tener las mayores probabilidades de triunfo y para eso no como las posibilidades que son dos cosas distintas esto lo habla mucho Juan Malillo que hoy es el ayudante de Guardiola hablo permanentemente con él hace muchos años tengo una amistad y voy al Barcelona mucho hace más de 20 años y me traté de preparar lamentablemente nadie es profeta en su tierra por eso acá en Argentina en los clubes míos se hace difícil entrar porque prefieren una gente que le traiga un jugador de un lugar del Salta de Jujuy están todos con esto de la captación más que entrenar a un futbolista para que sea un un diamante en potencia pero bueno son cosas que pasan en nuestro país tantas cosas pasan en nuestro país que que son de una locura como esto también de de no jugar con el público visitante creo que es hora de después de este virus de amar al prójimo de darnos cuenta que que nuestro creador nos dijo que que lo más importante es el amor ¿no? Pipa vos que fuiste compañero de Eduardo el Chochocó ¿cuán loco está? ¿o qué petejo más loco le viste hacer? No no era un compañero que yo creo que con sus cosas que hacía querías reírse tener alegría yo he tenido una excelente relación con Chacho de hecho un loco no podría dirigir todos llaman al loco Bielsa al loco Heinz o a Caudet como que están locos y los locos están en el Moyano en otro lugar son carácteres viste que tienen uno yo no podría juzgar a nadie ni decir que está bien que está mal simplemente he disfrutado a cada carácter de todos los compañeros que tuve Pippa esta pregunta te la hago ¿perder una final contra tu clásico rival o descender? Una pregunta de cosas que no que van a que no tienen sentido son una de las preguntas que justamente como te decía si querés ir a un programa y querés insultar y andá y mañana generás esto para decir algo que el hincha de tu club te valore uy mirá que bueno lo que dijo y viste son demagogias que no tienen lugar para para mí como futbolista lo más importante es el partido que viene me gustaron todos ganar y cuando perdés te sentís triste porque es un juego que justamente querés ganar siempre y esto de decir con el clásico rival convengamos que fue una así hubiese ganado Boca la final esa una final para el olvido de verdad o sea para ahora para River fue la final más importante de la historia en Madrid y si lo hubiese perdido hubiese dicho y tuvimos que ir a Madrid éramos del local éramos nosotros y esto y lo otro entonces con el diario del lunes nos hacemos viste mucha demagogia mucho mucha muchas cosas que no conducen a nada a la rivalidad a tener una camiseta del club contrario y enseguida es para vos es para vos y insultar al rival yo creo que son faltas de respeto que no nos dejan crecer como país y por eso te decía que el fútbol es la vida misma pero le damos al campo como vivimos y el jugador a veces se cega se deja cegar por estas cuestiones para el hincha viste que vamos te vamos a matar y vamos a Argentina es lo más vivo del planeta y tenemos muchas cosas por aprender viste por culturalmente como ser más más gente de bien viste entonces a mí me da igual viste todas estas preguntas creo que yo te respondí a mí me interesaba ganar no me interesa el clásico rival son todas cosas para demagogia lamentablemente están sumergidos hasta los dirigentes en estas cuestiones viste entonces no conducen a nada es ceguera total si te llama o te llega la propuesta para dirigir Argentinos River te gustaría la única que vivimos viste esto es como a veces viste tu viejo te dijeron si me hubieses dado bolilla a mí hoy tendrías él tendría él no hubieses el que si no hubieses si hubieras sido jugador de jugo ¿qué serías? él sería y lo son todas irrealidades entonces si te llamaría no me llamó nadie no sé él llamaría él hubiese y todas esas cuestiones es y muchos contest viste a esta pregunta que está bien lo que quieran la irrealidad son irrealidades no se pueden contestar esas cosas perfecto bueno Piva para entrar en lo último y la verdad un placer enorme poder dialogar con vos te dejo después tranquilo con la familia ¿cuál crees que para vos el peor vicio que tiene hoy en día el futbolista actual? no sé si son vicio hablamos de todo un poco te puse muchas realidades sobre la mesa que es la que yo creo creo que el hombre fuera del fútbol de toda el hombre como ser humano debería buscar más a Dios eso es a lo que yo siento porque Dios es amor porque Dios nos dejó un manual de instrucciones de cómo debemos vivir y nadie lo agarra porque pensamos que Dios es una cuestión religiosa porque pensamos que Dios es una cuestión de un paraguas cuando viene la tormenta de un ser querido mal dice Dios mío y en una enfermedad o en esto o en aquello ahí se acuerda de Dios y Dios es las 24 horas y Jesús dijo no sólo de pan vive el hombre sino de la palabra de Dios entonces debiéramos comer y nutrirnos más de la parte espiritual ya te vuelvo a repetir no como religión porque la palabra mismo religión viene del griego religurien significa religar el hombre quiere llegar a Dios mediante buenas obras y hacer estas cosas y lamentablemente no nos podemos quitar el ventaje de los ojos de mirar una vida espiritual que lo esencial es invisible a los ojos y creo que el hombre natural busca justamente lo económico con una ceguera y la raíz de todos los males es el amor al dinero la felicidad o éxito cree que es el tener dinero y cuando vos te das cuenta que lo que el dar es mejor que recibir que que te llena el alma poder tener el privilegio de y la oportunidad de de servir más que de recibir y ya te digo la humanidad va camino a un a un pozo este a un pozo ciego viste y y debemos despertar debemos despertar debemos darnos cuenta de la idolatría que estamos poniéndole al fútbol de la idolatría que le estamos dando al dinero y que nada conduce a a poder ver a la gente a darle amor a lo que hacemos y la pregunta debería ser en la vida para qué hago lo que hago yo ya voy a cumplir dentro de seis meses cincuenta años no voy a vivir más de lo que ya viví y lo quiero vivir con el corazón y dejando un legado a mis hijos y a a cuanto pueda ser humano mostrar que que la vida es es hermosa y que Jesús dijo yo había tantas religiones digo dónde está la verdad y Jesús me dijo pipa yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie va a Dios sino a es a través mío por eso digo que busquemos realmente a Dios en la persona de Cristo y que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras nuestras acciones van a hablar más fuerte que nuestros que nuestras palabras entonces mostrar la imagen de Cristo en uno pero de verdad sin mentiras vaya que que le dejas un legado hermoso a tus hijos Leonel Fernando Gancedo es 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 un buen padre una buena persona un ser humano un ser humano que entendió lo que Dios quiere para la vida de la persona y entendió que el principio de la sabiduría es el vivir bajo el respeto hacia Dios esto lo dice el libro el hombre más sabio de la tierra el hijo de David esto lo dijo en el proverbio 1 7 el principio de la sabiduría es el vivir bajo la responsabilidad de mirar hacia Dios y los insensatos desprecian la sabiduría y entonces lamentablemente hay muchos que son insensatos y van camino angosto que lleva a la destrucción por eso soy un simple ser humano y ser un hijo de Dios soy un hijo de Dios perfecto Pippa bueno ¿cómo la pasaste? no bárbaro me da posibilidad de 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 entrar al corazón de la gente de me vas a tener que grabar todo esto y mandar el link no sé si después te lo paso quedate tranquilo lo subo a mi canal de YouTube también así que lo vas a poder ver cuando cuando quiera poder subirlo a las redes es poder llevarlo a la persona y entrar a las casas y poder dar mostrar la realidad de la vida y el fútbol es el reflejo de la vida así que tratemos de disfrutar y más en este tiempo que todo esto nos tiene que servir para bien para crecimiento los obstáculos en la vida tienen que servir para crecer Pippa yo lo que suelo hacer siempre al final de mis entrevistas es por ahí que me armes un once ideal de lo que vos quieras con un esquema y por ahí nominar a uno o dos ex compañeros tuyos bueno te dije que me era difícil mis compañeros viste porque yo teniendo los mismos chicos de inferiores hasta del baby football que nos seguimos viendo porque tuve una relación de amistad y de siempre te voy a hacer lo que una vez al gráfico que me llamaron para el once y bueno yo creo que uno de los mejores equipos que he visto fue el Barcelona 2008-2009 que me gustaba verlo me llenaba los ojos el arquero era el Pato Filiolo el Loco Gatti primero porque el Pato tenemos una excelente relación es amigo y fue uno de los más grandes de la historia si no el más grande y el Loco porque me daba alegría verlo con esa locura que tenía salir gambeteando me gustaría tener un arquero que gambetee y que salga y llegue al gol como entrenador mirá lo que te digo después lo de abajo le voy a dar dos por puesto Cafú y Dani Alves Piqué Franco Varese el Nano Cáceres Pasarela mismo Roberto Carlos y Jordi Alba Marcelo ahí te dije tres pero después en el medio te puedo poner una banda porque Xavi Xavi lo tengo que poner dos del fútbol argentino bueno ahí Redondo y el Checho pero busqué después lógicamente Maradona Messi Ronaldinho ¿Crees que se pueden asentar bien? después el Gordo Ronaldo por supuesto Romario Cristiano Neymar jugadores que Pocini me estoy dando tanto futbolista de gran jerarquía increíbles Pelé mismo que uno no lo ha visto tanto y vos decís bueno son jugadores no sé te hice un poco purrí para no quedar mal con que han disfrutado y te han hecho divertir y por último bueno uno o dos ex compañeros para nominar y que se sumen no y bueno en ese equipo hasta lo pondría no Aymar y y y el y el burrito viste son distintos hay jugadores que con una calidad de de ponerlo en cualquier equipo jugadores divinos que querés que te diga y y algún ex compañero para nominar así que se atreva a a una a una nota ah para la nota si y y y los de toda la vida los los muchachos de argentino los que vivimos y crecimos con esta filosofía del fútbol del semillero el Cristian Dolber Fabián Zermatén Cristian Zermatén Dani López Maradona Javier Alonso Juan Gómez todos futbolistas del semillero perfecto bueno Pipa un placer enorme que que haya pasado por por mi programa mi sección obviamente después cuando esté listo lo vas a poder mirar y disfrutar las veces que quieras te voy a enviar el link y por último un mensaje que te quieras dar a la gente con respecto a todo esto que está sucediendo no que tenemos una oportunidad a veces mirá la palabra crisis es una palabra oriental que significa oportunidad de cambio y hoy mucha gente que posiblemente te diga estoy en crisis por una por una cuestión financiera una cuestión de país una cuestión de estar encerrado y estamos en crisis yo creo que es como aquel que se va hundiendo y llega al fondo y si llegas al fondo o te quedas ahí tirado en el fondo o apoyas los pies y salís para arriba yo creo que es una oportunidad de cambio estás en crisis y la palabra misma te lo dice oportunidad de cambio que debemos mirar hacia arriba mirar hacia Dios y que y él y extenderle la mano que él que él hará pero dejar que él se ocupe por nosotros poner la voluntad por supuesto de buscarlo y tener la humildad de de decir que no podemos y y y volvernos a a Dios de verdad así que eso es lo que mayormente le puedo decir a las personas bueno pipa un placer enorme lo mejor para lo que se viene y nada y poder disfrutarte de mi corta edad tengo soy categoría noventa y tres viví lo último lo último tuyo en River pero nada por video hoy la tecnología gracias a Dios eh y YouTube nos salva un placer Fede tenés mi número para lo que necesites y y bueno este ojalá vuelva pronto a retomar todo esto que estamos toda la gente quizás en las casas y desearles lo mejor para todos es un placer gracias a vos por 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 la nota Fede un abrazo grande un abrazo grande viva lo mejor adiós bendiciones para todos y y y y y y y